Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me doy cuenta de que soy suficiente y me siento tranquilo. Qué delicia enterarme, recordar o creer de una vez por todas en mi suficiencia. Yo soy suficiente. ¿Cuántas veces no nos sentimos capaces o no nos sentimos merecedores o simplemente ni siquiera pensamos en cómo nos sentimos y cuando dirigimos la atención hacia nosotros nos juzgamos y nos regañamos? Esta actitud dentro de todo es muy común porque nadie nos enseñó a hacer lo contrario. Nadie nos enseñó a amarnos, a creer en nosotros, a soltar la duda y las inseguridades. Porque detrás de la educación hay más responsabilidades y metas de lo que deberíamos de ser que conocimiento personal y autovaloración. Pero en realidad, esto es tan solo un cambio de hábito de pensamiento que con constancia y determinación podemos reconstruir. Hoy empezaremos y disfrutaremos el resultado. Cerramos nuestros ojos mientras enderezamos nuestra espalda y abrimos nuestro pecho. Traemos nuestra mente al presente mientras respiramos conscientes. Inhalamos amor y exhalamos miedo. Inhalamos una vez más y nos llenamos de amor. Y exhalamos soltando las críticas y los juicios. Abrimos nuestros brazos y los levantamos con las palmas hacia arriba, como si estuviéramos recibiendo eso que siempre hemos querido. Y damos gracias. Dejamos que caiga sobre nosotros una luz llena de amor, que nos cubre llenándonos de gozo. Inhalamos mientras esta sensación de completud nos recorre y repetimos en silencio. ¡Qué bendición recordar que soy suficiente! Abro mi corazón a mi verdadero poder. Gracias. Inhalamos y disfrutamos de esta sensación de agradecimiento, de merecimiento. Y con una sonrisa nos abrazamos con todo el reconocimiento del mundo. Y exhalamos sonriendo. Y con una sonrisa nos abrazamos con todo el reconocimiento del mundo. Nos apapachamos. Inhalamos y exhalamos. Agradeciéndonos nuestros esfuerzos y logros. Y cuando nos sintamos listos, agradeciendo por este momento perfecto, con una sonrisa, abrimos nuestros ojos. Listos para empezar un gran día. Intención del Día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro. 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 Sonoro.